Esta era la primera noticia a la que aludíamos. El mediador dice, señala, Apachi López estaba en Ranses. Pero, más allá de lo que diga el mediador, vamos a los contratos. ¿Hay aquí presencia y contrataciones que se han cerrado con el gobierno? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a verlo. Aquí lo tenemos, algunas de ellas. Atención, este tipo de contratos, por prácticamente un millón, prácticamente un millón, doscientos y pico mil, se realizaban con la Secretaría General de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración Políticas y Públicas. Esta Fundación Internacional Iberoamericana depende del gobierno. Cien por cien. No es cercana, no es pro, no. Es del gobierno. Está integrada en el esquema del gobierno. Presidenta de la cúpula, Nadia Calviño, la vicepresidenta económica. Dentro de la cúpula, dos ministros más, Pilar Llop y José Manuel Álvarez. Catorce secretarios de Estado como vocales de su patronato. ¿Vale? Y de estos contratos que los ha filtrado la Guardia Civil, Garci, Sahel, Mauritania, Garci, Sahel, Níger, Garci, Sahel, pa, 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 en todos ellos han sido chequeados y filtrados por parte de la Guardia Civil porque tienen la sospecha de que intervino el general, el general Espinosa, que estaba en la trama del Tito Berni. Todo esto ya serían contrataciones con un organismo dependiente del gobierno. Pero vamos para bingo, porque han seguido filtrando. ¿Y qué es lo que han encontrado? Fíjense en el siguiente pantallazo. Porque aquí ya directamente no es una fundación. Fíjense en este contrato. Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales. 6.157. ¿Qué es lo que se vendió? Suministros. ¿De qué tipo? Drones. ¿De qué se habla? De la posibilidad de que efectivamente esto fuese un contrato conseguido por el general Espinosa para una de las empresas de la trama que estaba especializada en los drones. Presidencia. Presidencia. Ya ni tan siquiera a través de una fundación. Hay otras cuestiones. Hay ayuntamientos. Atención, su Dirección General de Gestión Económica y Patrimonial. Es decir, había organismos públicos por todas partes. Esto no es una selección que hayamos hecho nosotros. No es una selección de ningún periodista. Es la selección que ha realizado de los contratos en los cuales mantiene sospechas la Guardia Civil. Ha utilizado un sistema, el sistema Alfil, y esto es lo que ha salido.